y desde allí nos informa en vivo nuestra compañera Thalía Rosales. Muy buenos días, Thalía. Me quité, me fui contra la pista. Así es, compañeros, buen día. Nos encontramos en la cuadra 10 de la avenida Arenales. Se ha registrado pues este accidente, ese aparatoso choque debido a que una coaster habría impactado con este taxi. Estamos viendo que el conductor de este vehículo rojo todavía se encuentra atrapado. Miembros, bomberos voluntarios, pues están haciendo todos los esfuerzos para poder sacarlo con sumo cuidado. Pero ya una cuadra atrás pues nos manifiestan que esta coaster impactó también con un vendedor de desayunos que justamente se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo ocurrió, señor? Comenta. Yo le dije que estaba a punto de trabajar en el centro de labor y ya estaba y entonces de acuerdo a eso se encuentra el impacto del vehículo entre la coaster y el otro. Entonces de acuerdo a eso que yo verifico que está, se vino contra sí mismo y entonces yo me quité, me fui contra la pista, eso es todo. Entonces yo también quisiera ver que le enfoquen también mi centro de labor como está, está un desastre. Y entonces, señorita, por favor, si me pueden... ¿Ha resultado gravemente perjudicado usted también? Gran, perjudicado, ahí está mi centro de labor como está. Yo quisiera un favor que tome una carta en el asunto también sobre el caso porque son fuentes de trabajo mío. ¿No manifiesta que la coaster venía a mucha velocidad, señor? Mucha velocidad por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo, por la línea izquierda venía y entonces de acuerdo a eso se han chocado. Bien, el señor con el que nos acercó, ¿cuál es su nombre, señor? Yo, Guillermo Tambillo. Sí, acompáñenos. Señor Guillermo, sabemos que usted también pues estuvo en riesgo su vida. Si bien ha afectado su puesto de trabajo, ¿Hubiera podido ser usted si se encontraba...? Sí, de repente si yo había estado preocupando y empezando a trabajar sentado o preparando algunas cosas, de repente me podía afectar. Pero como estaba así parado y entonces me di cuenta que más rápido fue la acción. Bien, en este momento ya han logrado sacar, retirar al conductor del vehículo rojo de placa B6R151. Lo están trasladando ya de emergencia. Él ha permanecido por varios minutos atrapado dentro de su vehículo tras este impacto pues que ha afectado justamente en el lado del conductor. En este momento los bomberos voluntarios continúan con los trabajos. Sí, compañeras. Talía, ¿cuál es la situación del responsable de este choque, el conductor de la Custer? ¿Dónde se encuentra? Simplemente se dio a la fuga, Mabel. Estaba con pasajeros y se dio a la fuga, pero tras el impacto en esa confusión, pues el cobrador de esta Custer se baja del vehículo y nos manifiestan que se encuentra ya en manos de la policía el cobrador de la Custer, pero el conductor con los pasajeros y el conductor que ocasionó este accidente se dio a la fuga. Bueno, con la información que proporciona el cobrador, no debe ser muy difícil identificar al chofer y capturarlo porque no es posible pues que no se haga responsable de lo que ha ocasionado realmente terrible este accidente de tránsito. Esperemos que los bomberos puedan hacer rápidamente el trabajo también para agilizar el tránsito que vemos que debe estar congestionado en este momento. Talía, es importante saber también el nombre de la empresa de transportes a la que pertenecía esta Custer y para la que trabaja este chofer irresponsable. Porque claro, no solamente es el chofer, la empresa es la responsable. El cobrador se encuentra aquí en este lugar y vamos a intentar conversar con él. Señor. ¿Cuál es el nombre del conductor? Desconozco, señorita, realmente desconozco. Ay, por favor. Sí, pues yo soy así, eventual, en cualquier sitio. Cobarde, ahí. ¿Qué empresa, señor? Pues unos, este, unos, este, color rojito, rojos. ¿Tampoco sabe el nombre de la empresa en la que trabaja? Sí, señorita, señorita. ¿Cuál es su nombre? No, 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 no. ¿Cuál es su identidad? Pero por qué la pregunta, señorita, yo no le... Porque es parte de este accidente que se ocasiona. Yo no le he chocado, señorita. Yo soy trabajador. ¿El conductor venía a mucha velocidad? No, señorita, está el video, pueden ver y observar, señorita. ¿Qué pasó? Comenta. ¿Qué pasó? El señor la ha cerrado, señorita, el que está el auto delante. ¿El auto es el responsable? Sí, señorita. ¿Y la empresa, el nombre de la empresa, Thalía? Sí, son las declaraciones. Tampoco quiere detallar el nombre. El nombre de la empresa, señor, una vez más le preguntamos. Desconozco, señorita, desconozco. ¿Saben qué? Eso... No, señorita, desconozco. Thalía, lamentablemente lo que estamos viendo esta mañana es lo que sucede todos los días en nuestra ciudad. El transporte informal. Ahora este señor no sabe para quién trabaja, no sabe quién es el conductor. Bueno, a la policía le va a tener que rendir cuentas. Y la policía ya debe saber qué empresa. Pero es la empresa la que se tiene que hacer responsable de sus trabajadores. Que ellos sean responsables al mismo tiempo de cómo conducen. De que sean personas que saben conducir. Porque no están llevando ganado, están llevando seres humanos. Y vemos el daño que pueden causar en las pistas. Así es, observamos también la huella que ha dejado este vehículo. Porque ya desde una cuadra atrás venía a excesiva velocidad. Y tras impactar intenta frenar. Y vemos las huellas que ha dejado aquí. Nosotros vamos a intentar llegar a ser puesto de este vendedor de desayunos. Que está notablemente afectado también. Y que hubiera podido ser una víctima mortal por este impacto. ¿Cuándo será el día? ¿Cuándo será el día que tengamos un transporte que nos respete? Que también nosotros podamos respetar. Que sean empresas formales. ¿Qué es eso? ¿Se trabajarán por días a destaco? No le importa nada. Son pasaron prácticamente. Y ahí está el envolvientero. Como bien tú señalas que ha sido víctima también de la velocidad de ese irresponsable chofer. Que además cobarde se dio a la fuga. Talía. Sí, vamos a escuchar. Justo está comentándonos el señor. La cúster. Hasta acá venía la cúster. Y acá mismo. Invadió la vereda. Invadió la vereda. Ahí está. Ahí está las huellas. Mira cómo venía. Efectivamente. Estamos observando las huellas. Aquí. Que la cúster vino por este lado. E invade justamente donde se encuentra el señor vendiendo los desayunos. Ha invadido toda la vereda. Sí, yo vengo acá y en todo el recurso. Y entonces de acá la llevo hasta allá y ahí la tumbó allá. Y entonces como así me ha afectado bastante el negocio. Y entonces eso es sustento de mi familia y ese transcurso que viene para mí. Bienestar. Y entonces no sé de acá cuándo voy a poder arreglar. Y entonces mira cuánto de pérdida tengo. Y esto no se quema asumir. Y justamente como ustedes son de la prensa también me pueden ayudar para poder llegar y conversar con los señores. ¿Con el conductor o la empresa? La empresa o del señor también que la ha chocado también con ellos mismos los dos. Sí, es la preocupación justamente de este señor que vende aquí. Que de milagro pues salvó y está ileso. Pero sí su negocio está totalmente dañado. Sí, Pamela. Talía, por favor aprovechemos para describir nuevamente cómo fue el accidente. Porque estamos viendo la magnitud del choque. Es decir, esto está empezando prácticamente cuadra y media atrás. Así es, este es el cruce de Arenales con la avenida Cuba. Justamente de enfrente es de donde viene el acúster en el lado izquierdo y a excesiva velocidad. Pierde el control e invade este carril y justamente vemos las huellas aquí por donde pasa. Invade absolutamente toda la vereda. El carrito se encontraba a esta altura donde me encuentro yo en este momento, justamente en la esquina. Y pues lo arrastra con toda la fuerza hasta donde está la altura del poste en este momento. Vemos el parabrisas roto también de esta cúster que simplemente se ha dado la fuga. Y todo esto ocurrió con pasajeros a bordo. Talía. Imaginamos que algunos también han resultado heridos, pero el conductor simplemente se los llevó. Claro, y el argumento cuando encuentren a esta persona, el argumento seguro va a ser, porque ese guión ya es conocido. Se me vaciaron los frenos. Típico, típico de los choferes irresponsables. Estos autos tienen que pasar por una revisión técnica. Tal cosa de vaciar los frenos no existe. Tienen que hacerse responsables. Y esa persona, el conductor, ha fugado sin saber siquiera qué tipo de daños ha causado. No sabe si ha matado a alguien o no. Felizmente no hay muertes que lamentar esta mañana semejante irresponsabilidad. Pero Talía, no debe tardar... Esperamos que las autoridades no liberen al conductor, que es la única forma de poder identificarlo a él, a la empresa en la que ellos trabajan. Al cobrador, así es. Y la verdad es que no va a tardar muchas apareceras. Porque si venía con pasajeros, los mismos pasajeros tienen que darse cuenta de lo que ha ocurrido y avisar de inmediato a la policía. Porque no es posible que esto haya ocurrido incluso con pasajeros dentro del vehículo. Es de todos los días, lamentablemente, esto. Y es de nunca acabar. Y aquí las autoridades municipales tienen mucha responsabilidad. Porque lo que se quiere es un transporte serio. Ya en los corredores principales, en la avenida Arequipa, comienza a funcionar de alguna u otra manera. Se le va dando forma a un transporte formal, donde sabemos que la empresa es responsable de sus choferes y de los actos que ellos cometen. Por eso es que también los choferes tienen un mejor trato al ciudadano. Se supone que deben parar en los paraderos adecuados. La velocidad no puede ser más allá de la reglamentada. Pero mientras existan esas empresas informales, que no tienen que rendirle cuentas a nadie, pues vamos a seguir viendo todas las mañanas, todos los días, este tipo de accidentes. Ya en Linz, hace algunas semanas, igual, por hacer carreras, una combi mató a un joven estudiante que se encontraba en la esquina, parado en la esquina. Así es. Bien, muchísimas gracias a Thalía. Esperemos que aparezca muy pronto este chofer y se haga responsable de todo lo que ha ocasionado. 6 con 38.